Llevo el cabello de esta forma porque quiero Sé que suena un poco simple, pero no lo es El sistema nos ha arrebatado todo Incluso nuestro derecho a la autonomía y a la decisión El llevar el cabello de esta forma hace que todo el sistema te caiga encima Independientemente de que esto está por allá en la constitución política Un artículo que dice que tenemos derecho al libre desarrollo de la personalidad En muchos casos las personas negras cuando llegan a sus empleos Pues tienen muchos problemas porque les piden que se le hice el cabello O que se hagan cierto tipo de tratamientos estéticos Que las personas no quieren hacer simplemente porque lo consideran algo Porque consideran que el cabello de las personas negras no está bien Entonces, como todo el sistema te cae encima cuando decides llevar tu cabello natural Es por eso que yo lo he decidido hacer Porque para mí es una forma de resistir y luchar en contra del sistema De desobedecer ante el racismo estructural Entonces, llevo mi cabello así porque quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!